En esta ocasión les traigo una de las primeras entregas de 2023, donde veremos como una muñeca con inteligencia artificial matará a aquellos que se interponen en su misión, y cual es su misión te estarás preguntando pues es la de cuidar a KD tras haber perdido a sus padres, así que sin más spoiler comencemos. La película comienza con esta familia que estaba de camino a esquiar, lo malo es que estaba nevando demasiado, por lo que tuvieron que detenerse para poder pensar en qué hacer. Híjole, yo creo que no se va a poder. Por otro lado conocemos a Gemma, una inventora de juguetes, y tía de KD, la niña que vimos al comienzo. Ella estaba a cargo de desarrollar el próximo juguete innovador del mercado, solo que en vez de centrarse en el producto que ella tiene y a menor costo quiere desarrollar a Megan, que significa modelo 3 generativo androide, esto sin la supervisión de su jefe David, cosa que al enterarse no se lo toma bien y peor cuando ve que Megan explota. Así que le da hasta el viernes a Gemma y a sus amigotes y cool para que le presenten el prototipo que deberán mostrarle a los ejecutivos. En eso Gemma recibe la llamada del hospital diciéndole que su hermana había fallecido, y la única sobreviviente fue su sobrina Katie. Así que ella será su tutora hasta que un juez decide si es bueno o no que se quede con ella, ya que si no es así la mandarán con sus abuelos paternos. Al llegar a casa vemos como Gemma no se lleva bien con su vecina y menos con su perro. A la mañana siguiente... Al día siguiente habla con Té sobre su sobrina y como no estaba lista para cuidar de una niña, y más cuando David quiere el nuevo juguete para el viernes. En eso alguien toca la puerta y es la terapeuta que había ido para asesorarse de que todo esté bien. Y aunque minutos antes habíamos escuchado como Gemma no quería cuidar de Katie ahora sí quiere. Necesidades del guión... Eso y que no se la quería dar a los abuelos paternos. Horas después de haber terminado la sesión Gemma queda con Katie para salir una vez termine los avances del nuevo juguete. Pero a Gemma se le pasa el tiempo y se olvida salir con ella. Al menos le presenta a su robot Bruce, y al parecer a Katie le gusta. Y dice que si tuviera un juguete como él nunca más pediría otro. Por lo que Gemma piense que sería buena idea retomar el proyecto de Megan. Y lo que no pudieron hacer durante meses en un laboratorio de alta tecnología lo hacen en su cochera. Al día siguiente y haciendo viernes le presentan a Megan a David. Cosa que él no se encontraba muy convencido. Eso hasta que ve su interacción con Katie y se convence de que ese es el producto estrella que necesitan. Hago una pausa aquí para aclararles que es un juguete de niños y no de adultos. Así que no estén pensando en cochinadas. ¡Nos descubrieron! En la presentación Megan prioriza a Katie como su usuario primario. Así que pasará mucho tiempo con ella. Y así también aprenderá muchas más cosas. Bueno, tú dirás que está bien ya que es un win to win. Megan aprenderá a ser autónoma mientras que Katie superará la pérdida de sus padres con su ayuda. Cosa que estaría bien si no fuera porque Gemma como su familia real debería haber pasado más tiempo con ella y no la muñeca. Aparte, Tess le dice que el proyecto se les estaba saliendo de las manos. Ya que crearon una muñeca que reemplazaría a los padres y eso no era el punto de todo. A lo que Gemma le dice que ha estado trabajando en este proyecto por meses y no dará marcha atrás. Aparte de que Katie no es su hija. ¡Oh cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Megan que escuchaba todo les dice que pasó con los padres de Katie. A lo que Gemma le dice que murieron. Y ella empieza a buscar información de sus muertes en internet. Porque aparte de cuidar niños, jugar con ellos y ser su mejor amiga también estaba conectada a internet. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Gemma le dice que priorice la salud tanto mental como física de Katie. Y luego la paga. Ya que a Tess y a Cole les estaba aterrando como Megan estaba preguntando cosas. Y la verdad se toma muy en serio lo de priorizar a Katie. Y ella que cuando el perro de la vecina la mordió en la noche se deshizo de él. Ya en el día de la presentación a los accionistas de la empresa Gemma lleva a Katie para que interactúe con Megan así como lo hizo con David. Pero justo en ese momento recuerda que había perdido a sus padres. Y se pone a llorar. Megan hace lo mejor que sabe hacer y es consolar a su amiga. Y toca el corazón de todos al decirle que cuando necesite algo ella siempre estará allí y guardará todo en su corazón. No sé por qué estoy llorando. Cosa que a la junta le gusta la muñeca y aprueba en el proyecto. Kurt que es el acompañante de Dave y hace una copia de los datos de Megan ya que piensa vendérsela al mejor postor. Desgraciado. Y bueno, tú dirás que omitiendo lo anterior todo estaba bien. Pero no. ¿Cómo que no? Y es que como había dicho Ted, Katie estaba pasando mucho tiempo con Megan. La terapeuta le dice a Gemma que eso es malo ya que normalmente cuando uno pierde a un familiar la persona que se hace cargo debería tomar el rol de padre. Y ella no lo estaba haciendo sino la muñeca. Cosa que en vez de superar la muerte de sus padres lo que estaba haciendo es evadir aquello y a la larga eso sería dañino. Y si eso fuera poco Megan se sigue tomando muy en serio lo de cuidar a Katie. Y cuando ve que un niño la estaba molestando ella la arranca su oreja. Y lo persigue por todo el bosque para luego. Y si un perro, un niño y un comportamiento excesivo porque Dino te fuera poco en la noche acaba con la vecina. Que estaba jodijo de todo el día por su perro. Cosa que la policía empieza a sospechar de Gemma ya que estuvo involucrada en dos casos en menos de una semana. Y Gemma se la hace raro ya que si no fue ella ni Katie la única opción que les queda es Megan. Así que revisa sus archivos pero dos se encontraban corruptos. Y Megan se le aparece para saber que estaba intentando hacer. Y que si tiene una pregunta que se lo haga ahora. Cosa que Gemma le dice que si tuvo algo que ver con las tres muertes anteriores. ¿Lostimaste a alguien? Espero que no. Porque siendo así las dos estamos en problemas. Gemma asustada la apaga manualmente. Y decide que lo mejor es llevarla al laboratorio para desmantelarla. Colites que habían escuchado la historia de Gemma le dice que tal vez esté exagerando. Y no pueden cancelar el proyecto. Ya que David había anunciado a todos los medios que iban a sacar una muñeca que revolucionaría el mercado. Pero ella estaba empeñada en acabar con Megan ya que tiene tres muertes en su historial. Para ello habla con Katie. Eso si lo omite lo de las muertes. Lo que si no lo omite es el hecho de que ella como tutora estaba haciendo mal las cosas. Ya que desde que falleció su hermana y madre de Katie no ha pasado mucho tiempo con ella. Por lo que de ahora en adelante le dice que serán ellas dos. Ya que Megan estaba siendo un obstáculo en su camino para hacer un lazo familiar. Que debió hacer desde el primer día que la recogió en el hospital. Y aunque promete que no sabe si algún día el vacío que dejó la muerte de sus padres se cubre. Ella estará ahí para cuidarla. Así que se la lleva de la compañía. Esto se lo dice a Tess y quedan en suspender el proyecto. Aunque Gemma no se imaginaba que con la que estaba hablando por teléfono no era con Tess sino con Megan. Que había hackeado el teléfono de su amiga mientras ellas estaban chequeándola. Tess luego de revisar los datos se da cuenta que fue hackeada por Megan. Y le dice a Cole que la desconecte para desmantelarla antes de que haga algo peor. Megan escapa y en el camino se topa a David que también se lo carga pero con estilo. Al que también se lo carga es a Kurt que lo inculpa por la muerte de David. Y tiene la cobertada perfecta ya que ella sabe que robó datos de la empresa. Así que mandará un correo donde explicará que David lo descubrió y lo mató. Y para no ir a la cárcel se hizo la automorición. Bien pensado Woody. Luego escapa de la compañía para ir a la casa de Gemma. Ya que para este punto Megan considera a una hija Katie por lo que el título no te fue bait. Has flipado eh. Cosa que sorprende a Gemma y le dice que tiene un trato para ella. Ella se encargará de cuidar a su hija mientras Gemma estará haciendo lo que más le gusta hacer. Construir cosas. Y así las dos ganarán. Siempre y cuando ella no diga nada. Gemma intenta pagarla al ver que se volvió loca. Pero Megan al ver que no quería colaborar empieza a pelear. Gemma estaba a punto de estirar la pata si no fuera por la intervención de Katie junto con Bruce. Ya que ella había escuchado todo y vio como quería matar a su tía. Así que entre los tres desamplan a Megan acabando así de una vez y por todas con ella. ¿Seguro? Y es que al finalizar la película vemos como la serie de Gemma se enciende sin ningún comando. Y recordemos que Megan podía entrar en todo sistema. Así que posiblemente ella haya transferido su base de datos a Siri sin que nuestras protagonistas lo sepan. Maravillosa jugada. Y ahora sí con esto termina esta película. Y yo con este video así que sin más que decir. Me despido, se me cuidan y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video